Hace unos seis años, toda la vida, todos nosotros hemos estado en bandas y hemos tenido nuestros experimentos por ahí y por allá y nosotros los conocimos de una manera bastante rara Bueno, en la música nada es formal, nada es normal, todo es normal todo pasa, por eso creen que los músicos son locos y somos por si acaso Sí, sí, ahí comenzamos Somos Pero hace unos seis años tenía unas ideas de unas canciones y decidí grabarlas porque quería, por lo menos, no llegar a los 70 años es decir, ¿y qué pasa si hubiera hecho? ¿Qué pasa si hubiera...? Y en ese momento no tenía nada No había nada Y se grabaron las canciones Y empezó a haber respuesta de cierta gente que conocía de música bastante positiva Entonces, bueno, tenemos que empezar a armar una onda Pero el armar la banda es lo más difícil que hay Porque no es un tema de agarrar músicos y tal, a menos que sea solista Pero yo no soy solista, porque yo soy... y con esto no se pongan a llorar chicos Yo solamente soy un 25%, yo solamente soy un 25% Entonces, me gusta, parte de la experiencia de la música para mí es la dinámica y compartir momentos Entonces, ser amigos y tener la misma pasión y comunicarse con el escenario... Es una terapia, creo yo... y esta es mi opinión... de que... de que... de que... de que... de que los músicos tenemos que ser responsables... y el mensaje que le das a la gente tiene que ser un mensaje con lo que la gente se relacione porque así conectas con el público pero sea humano cuando lo dices no todo es malo para empezar no hay solamente por qué cantar de corazones rotos si, si, cierto si las emociones son igual de fuertes nada más que son nada más que las cosas buenas generalmente ven a dejar las manos ¿por qué en inglés? porque se dice porque porque no ¿por qué no? es lo que sabe que no podemos cantar en inglés porque las influencias nuestras y el por qué no me parece una respuesta espectacular pero en realidad las influencias nuestras son británicas todas han sido británicas yo no puedo decir estoy mintiendo si yo digo que a mí que influyó Rubén Blades ¿no? eh respeto lo que hace inmensamente y quizás no lo y seguramente no lo pudiera hacer ni cercanamente bien no lo puedo hacer pero 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 es la salsa se canta en español y el rock se canta en inglés yo creo que todo depende de primero que te sientas cómodo con tu arte con lo que estás haciendo con lo que quieres expresar eso es una parte importante de la ecuación y lo otro es ser muy perseverante y trabajar si te sientes orgulloso en tu producto trabajarlo querer mostrarlo siempre va a haber gente mucho más talentosa que tú en la calle lo importante es aparte de tener el talento que es lo más importante talento de cualquier tipo o sea puede ser para tocar música, disco, rock lo que sea tengo un talento para expresar lo que tú quieres lo más importante es tener las fuerzas para tratar de de exponerlo un saludo muy muy cariñoso de Prime Ministers nos pueden chequear Prime Ministers Band en .com en que redes en todas estamos en Twitter en Facebook en Twitter arroba Prime Ministers en Internet en la página web Prime Ministers pan.com ahí están todas las redes estamos posteando en Instagram en todos lados nos encanta postear y compartir momentos con ustedes nos vemos ahí y lo único que les prometemos es que no vamos a hacerles perder el tiempo así que den un chance ok